En el Día Mundial del Turismo, les envío mi afectuoso saludo a la erección de turismo de nuestra localidad y felicitarlos por el loable y destacable trabajo que viene realizando, promoviendo esta diversificación en turismo, en la cultura, en la idiosincrasia. Y remarcar siempre, y este es mi mensaje, que la idiosincrasia, los valores, la cultura y el turismo de nuestros pueblos siempre son importantes para la historia. Muchas gracias.